Muy bien, esto es muy divertido, es como el cine, ¿no? Es como el cine, con el clac. La claqueta. Vale, ya podemos empezar, ¿no? Cuando quieras. Bueno, pues mira, te voy a contar, bueno, os voy a contar a todos, porque esto creo que se va a proyectar en Castellruiz, o sea que os vais a enterar todos. Este edificio para mí es muy entrañable, porque tiene muchos años, porque data del siglo XVI, que aquí debía de ser de Tudela, Miguel de Eza, que era un caballero de la Orden de Calatrava. Entonces Miguel fundó el hospital, todo este edificio. En el siglo XVI, fijaros que ya hace tiempo, ¿no? Ya pasó el tiempo y me parece que en 1854, pues se pensaron en que las hermanas de la caridad vinieran aquí. Y hablaron con la superiora general y trajeron de momento cinco hermanas. Me parece que fue en el 1944 cuando el alcalde les dijo, ¿por qué no cogéis a los niños y los atendéis a los niños? Pues no sé, que necesitaban atención. Y entonces crearon la casa cuna. Y esto duró hasta 1986 cuando el hospital Reina Sofía se hizo. Y entonces ya esta residencia se quedó para mayores. Y en el año 98 se inauguró ya toda la remodelación que hicieron. Tú has visto que hay actividades de cocina. ¿Y qué hacemos hoy en la cocina? Pues no es por quitar trabajo, aunque lo quitamos, ¿eh? Pero allí, pues, son ejercicios de psicomotricidad fina, de la mano, de pelar, de convivir, un grupico voluntario que vamos al taller de cocina. Y entonces eso lo comemos nosotros, es para nosotros. Lo hacemos nosotros y lo compartimos con los del comedor también. Pues hay más actividades. La actividad de las labores, que nos reunimos también una vez a la semana. Y también está la gimnasia. Son ejercicios que parecen muy suaves, pero que ayudan. Hay para citar la memoria, para ejercitar la sensibilidad. Bueno, pues en manualidades pintamos con acuarela. Y eso también nos ejercita la psicomotricidad fina de los dedos y la tensión. También ejercicios de conjunto de tirar y coger el balón. También hay manualidades. Bueno, lo que son rompecabezas y juegos didácticos que son muy educativos. Porque te hacen trabajar la memoria, la discriminación de los juegos y te hacen trabajar también la psicomotricidad. Y después tenemos una cosa muy bonita que a mí me encanta. Es el Dual Bike, que son un ordenador con juegos de cartas que son como hacer solitarios. Te hacen pedalear. Trabajas la memoria, la discriminación visual. También tenemos salidas culturales. Vamos a ver exposiciones. Y también hacemos viajes. Hemos ido a Javier. Hemos estado en Tulebras. Sí, que hacemos viajes culturales. Viajes de ir en autobús. Y eso te ayuda a cambiar de decoración. Y a ver otras situaciones, otros mundos. También hemos ido al Cristo, etcétera, etcétera. Después ya tú lo arreglas, quitas, pones y ya está. ¿No, Jesús?